Bueno, vamos a decirle gatitos ¡Dicente! ¡Dicente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué felicidad! ¡Ale, qué suerte aquí! ¡Eso! 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 ¡Equipa! ¡Lo merecido! ¡Éxito! ¡Y todo será medio! ¡Venga, vas gata, vas gata, feliz! ¡Equipa! ¡Eso! 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 Los llamas de novio, Dios te bendiga, las agresas por la confianza, se ama Arriba el venido, se animan los bracitos, se mueran los huevos, se mueran los huevos Candela, candela, este bracito es el bracito, que es el bracito, que es el bracito, que es el bracito Así de amor, así de amor Se cansaron, se ama Se cansaron ¿Dónde está la secretita? A ver, hay cervezas o no, en esta bonita fiesta, en este bonito enlace matrimonial